¿Qué es la moneda de Marjorie Guevara? Gran noticia, quinto lugar Nicaragua en equidad de género en el mundo. Eso es justicia. La equidad de género es justicia. ¿Qué es la moneda de Marjorie Guevara? Filtra entre 153 naciones del mundo y en la que Nicaragua en 2020 aparece en quinto lugar después de Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia. Murillo junto a Daniel Ortega representan un régimen señalado de cometer crímenes de lesa humanidad durante las protestas de abril de 2018 que dejaron un saldo de 328 asesinatos. Que según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GA, fueron muertes avaladas por la máxima autoridad del Estado. A pesar de las constantes denuncias de represión, persecución política, encarcelamiento y muerte, el régimen mantiene una permanente campaña en torno a lo que llaman la restitución de derechos ciudadanos, que en el caso de las mujeres lo avalan en la publicación del Foro Económico Mundial. No se sostiene esa mentira, aunque es muy fácil que las cifras sean suficientes para que en las Naciones Unidas o para que el Foro Económico Mundial coloque a Nicaragua en lugares cimeros en materia de equidad de género, comparados, lo cual es para nosotras escandaloso, comparado por ejemplo con los países nórdicos. El reconocido ranking no compara entre sí la situación de las mujeres en el mundo, tampoco mide recursos ni oportunidades, sino más bien contrasta la brecha de hombres y mujeres en cuatro aspectos, salud y sobrevivencia, participación política, educación y oportunidad económica. Por ello, el tener las mujeres una esperanza de vida mayor con respecto a los hombres, ubica a Nicaragua en el puesto número uno del mundo en salud y sobrevivencia. Pero además, porque cuenta con una ley contra la violencia, aunque el ranking no evalúe su efectividad. La aprobaron, este es el indicador, Nicaragua está cumpliendo con las mujeres, pero en la práctica la ley debe de llevar una política pública que incluye presupuesto y mecanismos para aplicación de esa ley. Sin embargo, los recursos no llegan para su abordaje. Las Católicas por el Derecho a Decidir contabilizan desde el año 2010 un total de 644 femicidios, de los cuales el 80% se encuentran en la impunidad, de acuerdo a información que han recabado en los medios de comunicación ante la falta de acceso a las estadísticas policiales. Razón por la cual las cifras de femicidio tienden a variar entre las organizaciones de mujeres y los datos que en ocasiones ofrece Rosario Murillo desde los medios oficialistas. Pero además, porque la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres o Ley 779 sufrió en 2014 un decretazo que deformó su naturaleza. Y además de forzar la mediación, el Estado redujo el delito al ámbito privado. Pero además, las organizaciones critican el desmantelamiento de la ruta de acceso a la justicia que garantizaría una atención integral desde las comisarías de la mujer, desaparecidas entre 2015 y 2016, y sustituidas por las consejerías comunitarias, conformadas por voluntarios, pastores y líderes religiosos que facilitarían la reconciliación entre las parejas. Y la principal causa es la discordia entre parejas. Y generalmente, ese delito grave se comete dentro de la casa. Y ahí pedimos el apoyo siempre de los pastores, de las iglesias. La pareja dictatorial ha sido señalada de reproducir su propio modelo familiar. Es en el que Ortega cometió el delito de violación y su esposa, Rosario Murillo, prefirió creerle a él antes que a su propia hija. Lo perdonó y se reconcilió, mientras la justicia se encargó de dejar el delito en la impunidad. En Nicaragua cada hora se registran dos delitos sexuales, de los cuales el 42% de las víctimas son menores de 14 años. Pero además, desde la penalización absoluta del aborto en 2006, al menos 16.400 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres, producto de embarazos impuestos por violación, sin que los autores del delito hayan sido procesados. No es una prioridad para el Estado de Nicaragua proteger y garantizar los derechos de las niñas. No es una prioridad para el Estado de Nicaragua atender la salud, la salud de las mujeres, la salud sexual y reproductiva, porque no les genera ningún rédito. Lo vemos con los femicidios ahorita, por ejemplo, cómo se han incrementado. Ni siquiera reconocer las cifras reales para intentar armar acciones para la prevención, para evitar impunidad. Pero no lo hace, porque el valor que le dan a la vida de las mujeres es casi nulo. Desde 2006, unas 1.141 mujeres fallecieron en el parto, de las cuales 350 pudieron salvarse de practicárseles un aborto terapéutico. Figura legal que las organizaciones demandan se restituya, por lo que han interpuesto más de 40 recursos por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, después de 10 años, la institución, presidida por la magistrada Albaluz Ramos, no ha brindado respuesta. Un hecho que evidencia que el régimen Ortega Murillo utiliza la figura de la mujer, pero que para el Foro Económico Mundial es un dato representativo sobre su participación en cargos públicos y que ubica a Nicaragua en el tercer puesto a nivel mundial. Aprobar la Ley de Igualdad de Derecho y Oportunidad. Eso comienza a marcar un proceso de restitución de derechos de la mujer en esta etapa de la revolución. Realizamos las reformas de la ley electoral, la ley municipal y la del Poder Ejecutivo, la 290, donde ya comenzamos a posesionar a la mujer en un 50-50. Las mujeres que están en el Parlamento, que están en el Poder Judicial, en el Poder Electoral, en el propio Poder Ejecutivo, excepto doña Rosario Murillo, tienen o ejercen poderes subalternos. 9 de las 16 sías ministeriales son ocupadas por mujeres. Constituyen el 42% de las diputaciones de la Asamblea Nacional. Están presentes en los 153 gobiernos locales y además en la vicepresidencia. Aunque algunos cargos sean más formales que reales, como en el Ministerio de la Mujer, donde desde 2007 han desfilado 11 ministras, algunas de las cuales ni siquiera llegaron a los tres meses cuando fueron removidas del cargo. Además carece de una estrategia y su presupuesto equivale apenas al 0.72% de la partida que en 2020 le entregarán a la Policía Nacional. Es terrible constatar cómo las mujeres en el poder público son perfectamente prescindibles. Así como las ponen, las quitan. Así como las ensalzan, las denigran. Las 50-50 es solo para ver que haya determinado número de funcionarias, pero igual no tienen ni buen voto. Entonces, lo que tiene que ver con las mujeres lo hemos logrado a pura lucha, a puro trabajo, a pura fuerza, a puro compromiso. Pero para el Estado los derechos de las mujeres no son parte de sus intereses. En 2010, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 717, Ley Creadora del Fondo para Compra de Tierras con Equidad de Género para Mujeres Rurales, que pretendía romper la brecha de género en el campo y contribuiría al empoderamiento económico de las mujeres. Han pasado 10 años desde su aprobación y las mujeres no cuentan con un fondo para la compra de tierras. En cambio, se encuentran realizando campañas de recolección de fondo, mientras alquilan terrenos en los que producen para alimentar a sus hijos y a las comunidades. No es un asunto ni de voluntad política ni de falta de reales, simplemente porque un Estado patriarcal y actúa conforme su pensamiento retrógrado y patriarcal y misógeno. Entonces, las leyes que se han aprobado a favor de nosotras, si nosotras regresamos, no se cumple. Entonces, es un asunto de que las mujeres no somos importantes, no somos prioridad. Realmente estamos frente a un Estado fallido y recuperarlo va a ser difícil. Pero tenemos que encontrar maneras de protegernos como mujeres, de asegurar que ninguna mujer sea asesinada más. Y bueno, seguir buscando justicia porque creo que en algún momento tiene que llegar. Ese es el contraste entre la versión de la propaganda oficial y lo que dice el blog de tu madre. Pero, ¿qué dicen las mujeres? ¿Es Nicaragua el quinto mejor país del mundo para ser mujer? Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.